...visitar a este Club de Leones porque en mi año como gobernadora tengo la obligación y el deber y el gusto de visitar una vez a todos los clubes del distrito y hoy le tocó a San Carlos Sur y la sorprendida soy yo en este momento porque me han dado la gran alegría de plantar, ¿cuántos árboles? 390 árboles acá en San Carlos Sur y las gracias también al Presidente de la Comuna porque ese es un proyecto de nuestro Presidente Internacional que pide que los Leones del Mundo plantemos un millón de árboles y mi compromiso con el Presidente Internacional fue que el distrito iba a colaborar con 1500 árboles con lo cual ellos prácticamente me han plantado en tercio Sí, van los 160 de Matilde Así que ya de 10 Sabemos que la función es recorrer diferentes localidades y bueno, Leones es una institución de servicio ¿Qué necesidades usted observa en los distintos distritos que ha caminado ya hasta este momento? Las necesidades varían de acuerdo a la región de Unitar Club pero en general es ayudar al necesitado ayudar con las campañas de la vista ayudar con la diabetes ayudar con el medio ambiente ayudar con los niños por ejemplo, implementando el programa internacional que es el Cartel de la Paz que lo venimos haciendo hace muchos años teniendo clubes leos o sea, de chicos jóvenes capacitándolos y eso es todo lo que nosotros vamos a seguir volcándonos a la comunidad Presidente, el apoyo de la comuna en este caso a una institución de la localidad ¿Dónde se realizó la plantación de estos árboles? Bueno, la plantación, la que hemos inaugurado hoy es en el predio donde se va a realizar la obra del centro de salud en nuestra localidad, al ingreso por Matilde las otras plantas, muchas de ellas están plantadas e implantadas en el cementerio local, en el ingreso a cementerio y el resto de las plantas, alrededor de 100 están distribuidas en distintas calles de nuestra localidad ¿Cómo se ve desde la comuna esta iniciativa del Club de Leones? Es una muy buena iniciativa por eso cuando la gente del Club de Leones se acercó nos hemos sumado de inmediato incluso hemos tomado el compromiso de implantar un poco más de plantas para poder colaborar y que el número de plantas de San Carlos Sur sea mayoritario En este intercambio con la comuna, supongo que han hablado de las necesidades y de qué manera la comuna puede colaborar Por eso hemos estado charlando y destacando por ahí la relación que se tiene entre las comunas y las diferentes instituciones de los pueblos y eso es lo valorable, lo que tenemos que destacar y no perder en nuestros pueblos, en nuestras localidades pequeñas y más de todo, mantener este diálogo permanente con todas las instituciones y trabajar mancomunadamente porque es la forma de que todos tiremos del mismo carro para que las cosas se logren Presidente, ¿cuáles son los proyectos que están en vigencia desde el Club de Leones y cuáles son los que a futuro ustedes tienen pensado implementar? Bueno, siempre nosotros estamos trabajando en temas ortopédicos hemos comprado ortopédicos y volveremos a hacerlo porque siempre es una necesidad y bueno, estamos entregando ropa a la comunidad cuando lo necesitan vamos a hacer el plan de la diabetes o sea que todos estos temas están todas en nuestra agenda que esta noche cada uno de nuestros leones va a decir lo que tenemos proyectado Supongo que la visita de la gobernadora nos llena de orgullo Sí, estamos muy orgullosos más que todo yo porque me ha dado el honor de un gobernador de ser jefe de zona de L1 en la cual tengo cuatro localidades en mi cargo cuatro clubes, San Carlos Sur, Matilde, Barrancas y Coronda y estoy orgullosa por mi trabajo y también quería recordarle que otro de los servicios que vamos a realizar en estos días es que el martes tenemos presente en Matilde en el acto del Día del Maestro y entregaremos una computadora con impresora a la escuela 362 de Matilde ¿Qué impresión se lleva de esta localidad de L1? La mejor, primero porque me sorprendieron con la plantación segundo porque no es muy común ver la buena relación que existe en este caso entre el Club de Leones y la Comuna y es la única forma de poder llegar a concretar todo lo que uno desea porque donde no puede llegar la Comuna llegan los Leones o viceversa pero si se trabaja en conjunto o en equipo realmente se puede lograr mucho más y la otra sorpresa o la otra que me llevo de gratificación es que esta noche van a curar tres nuevas voluntades ¿Qué significa eso? Son más manos para ayudar al necesitado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video